Hola amigos, soy el canal de mi canal, vamos a jugar Super Mario Bros Porque pues, porque si hay que jugar cosas nuevas, ¿verdad? Un tanco, un tancho, ok, perfecto El primero va a ver con si se mueve, ok, así se mueve para arriba, así se agacha, así se salta, perfecto Ok, pumba, pumba, ok, y no hay doble, ah, solo un brinquito pequeño y uno grande Toma, no sé para qué, ah, para un... Para tener más brinco, o no, más, o sea, ser más grande, pues Porro, opa, opa, tranquilo, va a estar para allá Está para allá, va a estar para allá Creo que, ok, no estoy muy bien, no sé si... Ah, espera, quiero probar algo Oh, sí, es bien, ok Pumba, op, pumba, y pumba Enter Pumba, pumba, espera Quiero probar algo Oh, creo... Ah, ya no puedo retener A ver, no importa Pumba, pumba Pumba, toma Pumba Pumba Agarra maneras, agarra maneras Pumba Pumba, pumba Oro Cole, 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 cole Pumba, hace corre Fin Poing Moin, moin, moin Poing Poing, poing Poing, poing Oh, ya lo logramos Otro vino Pumba 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 Los más coins Posibles que pueda obtener Okay, toma Toma Oh, ya lo he conseguido Pumba bye ya, quita, quita ok, justo ok pumba, pumba ahora la pumba monedita pumba, moneda ¿sabían ustedes que Mario Bros en realidad sabían ustedes que en realidad ok, amigos, tuvimos un inconveniente pero no pasa nada aquí estamos de vuelta ok, ahora sí conseguimos los coins oh, tenemos tiempo o sea, si no lo pasamos yo pensé que se sumaba el tiempo no que se iba ya, quita, quita, quita oh, coins, coins, coins coins, coins, coins oh, ya pumba, pumba oh, no, toma timing perfect yeah pumba, pumba con las pumba pumba poing 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 pam ping poing 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 oh, espera tengo que dejar un espacio tengo que dejar un espacio para agarrar esto poing poing opa poing 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 o no poing 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 perfecto ya empezamos aquí un nivel laxo Ok, ok Pumba Ok, vamos a ver Pumba, pumba, pumba Uh, este juego está bueno Vamos a ver Vamos a instalarlo Ok Perfecto Y vamos a jugar el último nivel No tankos, no thank you Point, point Ok, está en la sequita Point, point Voy a estar en la sequita Bueno, uh ¡Salta! Pumba Y joing, poing Pumba Punto fin Punto No te voy a sacar, eh Porque es mi punto Pumba Poing No Toma Por eso no es verdad Poing Poing, poing Poing, poing Poing Poing, poing Poing, poing Poing, poing, poing Pumba Vamos a ver si aquí Ninguna Nos hace ganar ¡Opa! ¿Y esto qué? Aquí hay muchas monedas Monedukis Pumba Uop Pumba ¿Qué dice? Oh, papayas Oh, esto no lo sabía Poing, poing, poing 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 Poing, poing Poing, poing Oye, no, no Opa, pero tengo poco tiempo, eh Así que me tengo que ir rápido Toma Opa, casi, eh Casi Pumba Oh, esto no se puede entrar Poing, poing Poing, poing Poing, poing Poing, poing Poing, poing Poing, poing, poing Poing, poing Poing, poing ¿Por qué no se romper? Poing 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 Superpro Y ya ¡Y pumba! Bueno, amigos, les parece que les haya gustado este video Si les ha gustado el comentario Si les ha gustado el like, si les ha gustado el comentario Si les ha gustado el comentario Y si les ha gustado el comentario Adiós Adiós